Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Tengo en línea telefónica a José Bernal, él es padre de familia de esta escuela. Ayer debieron haberse reiniciado las clases, pero no fueron los profesores y ahora están exigiendo que se vaya la directora. Buenos días, don José. Buenos días, señor Correa. Sí, dígame. Sí, mi nombre es José Bernal, padre de familia de la Básica Panamericana Internacional. El jueves 21 de mayo, en el acta que firmaron con la gobernación, en el punto 6, los padres de familia nos comprometimos a enviar a nuestros hijos a dar clases ayer lunes, ¿no? Sí. Y nosotros cumplimos, todos los niños fueron, al igual que las autoridades de Meduca, se comprometieron a no tomar represalia contra los padres de familia, hijos estudiantes. Ajá. Pero sin embargo, en la mañana ayer, no vinieron seis maestros. Hicimos el acto cívico, saltaron seis maestros en la tarde, solamente vinieron dos profesores. Ahí estaban presentes dos representantes de la Defensión del Pueblo, estaba el profesor Alberto Licea, ministro de Educación. ¿Pero a qué se debió eso? Bueno, ya le digo, nosotros los padres de familia sentimos que ellos están faltando al acuerdo, y todo ha hecho como una represalia hasta los estudiantes, porque ahora no van a permitir dar clases. Entonces, el día jueves, en la reunión, una madre de familia de la comisión le preguntó a la señora ministra de Educación de qué pasaría con la directora María Morales. Y ella le contestó que la directora iba a permanecer fuera del plantel hasta que hicieran todas las investigaciones correspondientes. ¿Me entiendes? Entonces, el día sábado, una tarde, sale a relucir un cintillo. Sí. ¿De dónde? No sabemos. Donde, supuestamente, hacen un llamado a la comunidad a acercarse el lunes a no permitir la entrada de la directora María Morales al plantel. ¿Y fue ayer? Sí, el día sábado fue eso. Entonces, ahí tilgan a los profesores de Zapos y Coimero de la directora y alcalde Plankin Valdés. Una cosa que nosotros, los padres de familia, en ningún momento ni siquiera estábamos enterados. Entonces, los profesores, en vista de eso, los profesores se reúnen ayer en David y hacen un comunicado al señor Licea de que si la directora no entra al plantel, ellos tampoco porque dicen que se sienten amenazados por la comunidad. Entonces, ellos piden una disculpa pública a nosotros y que en ningún momento debemos dártela. Porque, según ellos, los padres de familia lo hemos tirado a la comunidad encima y se sienten totalmente amenazados. Entonces, eso es falso. Sin embargo, esos profesores no tienen prueba de eso porque de igual forma, ¿qué tal si nosotros le decimos a ellos que ellos fueron los que mandaron ese cintillo? Y no es así. Nosotros no podemos tener prueba tampoco. Entonces, lo que no queremos a la directora es porque ella de inicio supo lo de la permuta y traslado a nuestra escuela y nunca le comunicó a ningún padre de familia y además no han habido otras irregularidades. ¿Cómo cuáles? Entonces, pues ahí hay muchas irregularidades. Entonces, nosotros pensamos que de esto tendrá que tomar... Digo, pero, ¿irregularidades como cuáles? Bueno, por ejemplo, lo del club de padres de familia, que ella por lo menos lo dividió, sacó delegados de Aredo. El día jueves que hubo aquí la gran manifestación, no nos permitieron los padres de familia, donde la ministra de Educación había dicho que los padres de familia, los representantes de los adultos niños, podíamos entrar a la reunión. A ese día yo fui el primero en llegar y yo iba a entrar y un muchacho ahí que está ahí encargado de la entrada me dijo que yo no podía entrar porque yo no estaba en lista. Digo, pero yo soy padre de familia. Claro. ¿Ves? ¿Cómo es posible que no nos tomen en cuenta nosotros? Entonces, por esa razón nosotros estamos en contra. Necesitamos que esta directora esté removida aquí. ¿Y hoy se están dando clases normalmente? No, señor. Ayer el profesor Licea dijo que vinieran a dar clases. Todos los niños vinieron. Mamá llegaron, faltaron igualmente seis maestros, que son los que andan por allá. Ok. Digo, pero ¿hay clases? Nosotros queremos que los niños den clases. Todos mandamos los niños. Igual en la tarde van a venir. Ok. El profesor Licea dijo que vinieran a dar clases. Bueno, esperemos que se dé clases porque día perdido, ya sabe que no se recupera nunca. La ministra de Educación dijo que ya, o sea, por eso llegamos al diálogo el día que hubo el cierre en el puente. Claro. Entonces, si llegamos a ese diálogo, pensamos que deben de respetarnos a nosotros también. Gracias.